Hola, mi nombre es Caro y el día de hoy te traigo un pequeño devocional. Y pues bueno, no sé si te has puesto a pensar o has puesto a poner atención en que, por ejemplo, un soldado siempre tiene puesta su mirada en que va a derribar al enemigo, en avanzar y sobre todo pues en ganar, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos soldados de Cristo, debemos de tener esa misma mentalidad. ¿Y quién es nuestro enemigo? Pues Satanás. Satanás siempre va a tratar de derribarnos, de meternos ideas en la cabeza, de tratar de que nuestra relación con Dios de alguna u otra manera falle. De que tu lectura no sea diaria, tu oración, que simplemente porque traes mucho trabajo o mucha escuela o X o Y razón no lo logras hacer. Todo eso es cuestión del diablo. Y es importante que como verdaderos soldados de Cristo sepamos pues estar tomados de la mano de Dios para afrontar cualquier situación y tener bien presente que si no pasamos tiempo de calidad con Dios, si no ayunamos, si no oramos a Él, pues nuestra relación va decayendo y el enemigo va a atacar por todas partes. Entonces, te invito a que el día de hoy, si no has, si has dejado de alguna manera de leer o de orar, de ayunar, te invito a que lo retomes y que seas un verdadero soldado de Cristo para que Él al momento de que llegue por nosotros, pues nos encuentre de la mejor manera preparados.